Amén y cuántos están esperando algo de parte de Dios Dile al que esté a tu lado si es ahora No, 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 estamos esperando algo de Dios Estamos así, a ver cuántos están esperando algo de parte de Dios Y acabas de declarar que no es por vista sino por qué Es por vista y no por fe No, a ver cómo es Entonces dile al que está a tu lado Lo vas a mirar y le vas a decir Porque por fe andamos No por vista ¿Qué estás esperando tú hoy de parte de Dios? Antes de que te sientes ¿Qué esperas tú hoy de parte de Dios? Que llevas tiempo esperando y tu fe Se ha debilitado ¿Qué estás esperando de parte de Dios? Y yo sé que hay muchos aquí que están esperando Porque Dios les prometió una casa Les prometió un carro Les prometió restaurar el hogar Restaurar finanzas Les prometió muchas cosas Y hoy vas a ver y te vas a dar cuenta Porque eso que estás esperando de parte de Dios No ha llegado todavía a tu vida No podemos andar por vista Tú y yo tenemos que caminar Por fe Antes de sentarte dale otro aplauso a Jesucristo Vas a sentarte Porque por fe andamos No por vista Y yo sé que esta palabra muchas veces la hemos escuchado Algunos la han meditado Algunos otros se la saben de memoria Pero muy pocos son Los que la han puesto en práctica Es más La ponemos en práctica Y la decimos a otros Es que es por fe Muevas en fe Camine por fe Créale a Dios No solamente crea en Dios Sino que créale a Dios Y le decimos al otro Es que a usted si le falta mucha fe Es que el Padre te va a tener que hacer entender Que es por fe y no es por vista Y tú y yo tenemos que Entender Y aprender A que no es por vista Sino por fe Cuando tú y yo vivimos Caminamos Vemos y sentimos Por lo que vemos Vamos a vivir Por todo lo que estamos sintiendo Por todo lo que hay a nuestro alrededor Por lo que vemos en las noticias Por lo que dice el médico Por lo que dice el clima Por lo que dice el gobierno Por lo que dice el sistema Y por todo lo que vamos a sentir Y si vivimos Por lo que sentimos Por lo que vemos Vamos a vivir con dolor Con angustia Con opresión Con resentimiento Con amargura Con tristeza Con desilusión Y por eso el Padre nos dice Hoy es que no es por vista Es por fe Cuando tú y yo aprendemos a caminar A vivir por fe Es donde tú y yo aprendemos A vivir Conforme a la palabra de Dios A creerle a la palabra de Dios A creerle a Dios Cuando tú y yo Y mira la diferencia Cuando tú y yo vivimos Por vista Vivimos por lo que hay en el entorno Porque nos humillan Nos pisotean Nos rechazan Nos desechan Porque el sistema Porque llueve Porque hace calor Porque hay pobreza Porque hay escasez Y por todo lo que podemos sentir Y lo que podemos vivir Por vista Pero cuando tú y yo Aprendemos A vivir por fe Es donde ponemos La sobrenaturalidad La palabra de Dios Sus promesas Sus leyes Sus mandamientos Y aprendemos A que A caminar por fe Creyendo Y cuando tú y yo Aprendemos a caminar Por fe Y creyendo Es ahí donde vamos A poder sentir Poder abrazar Poder ver Y poder vivir En la manifestación De la gloria de Dios Aquí es donde está La diferencia Y aquí es donde yo Te quiero llevar a ti hoy A que mires Tú hoy Estás viviendo Por vista O estás viviendo Por fe ¿Qué hay contigo Hoy? A hoy ¿Qué hay? Donde cuando tú y yo Comenzamos a caminar Y a vivir por fe Es donde ponemos A Dios Por encima De la situación Por encima Del sistema Por encima Del dolor Por encima De la aflicción Y por encima De todo lo que haya Alrededor de nosotros Yo sé que si yo Pregunto en esta noche ¿Cuántos de los que Habemos aquí? Yo sé que todos Diríamos Amén Queremos ser Hombres y mujeres De Dios Hombres y mujeres Espirituales Y si yo pregunto Todos decimos Si yo quiero Yo quiero ser espiritual Yo quiero tener Una relación con Dios Yo quiero vivir Una relación con Dios Yo quiero tener Una comunión con Cristo Yo quiero caminar Con Cristo Yo quiero obedecer Su palabra Yo quiero que Cuando yo diga Emme aquí Envíame a mí Realmente Él me pueda tomar Y me pueda decir Ve, ves Y vas Porque te voy a utilizar Y porque va a ser De gran bendición Y la única forma Donde tú y yo Podemos ser Hombres y mujeres Espirituales Por Dios Para Dios Y en Dios Es cuando tú Y yo Aprendemos A caminar en fe Dile al que está a tu lado Hay que aprender A caminar en fe Amén Dile al que está a tu lado Al que tú quieras Pero le vas a decir A alguien Le vas a decir Primero creo Y después veo Que es lo que el mundo dice El mundo dice Ver Para creer Eso dice el mundo Eso dice el que camina Por vista El que camina por vista El que tiene la fe debilitada El que no cree Sino en lo que hay En lo que puede sentir En lo que puede palpar En lo que puede coger Y en lo que puede tener Dice Yo tengo que ver Para poder creer Pero tú y yo Que estamos en ese caminar De crecer espiritualmente Tenemos que ser Lo contrario Donde tú y yo Tenemos primero que creer Para poder ver Y ahí es donde está la clave Creer Para ver Poner en primer lugar El creer Y en segundo plano está El ver Y cuando yo creo Cuando yo creo Cuando yo creo Es donde viene La segunda parte Donde dice Creo Y veo Y donde viene Su palabra Y donde dice Yo creo Y tengo la certeza Y tengo la certeza Y la convicción De que lo que estoy Esperando Va a llegar Amén Por eso ahora Declarábamos Por medio de la alabanza Lo que viene es mejor Pero yo te aseguro Iglesia Que la gran mayoría Que declaran eso Creo que lo que viene Es mejor Lo hace de acá De boca Afuera Pero realmente En su alma En su corazón En su ser En su espíritu No lo cree Y si tú y yo No creemos Primero No vamos a poder ver Lo que Dios dijo Lo que Dios habló Lo que Dios determinó Si tú y yo Primero no creemos No vamos a poder Abrazar No vamos a poder Palpar No vamos a poder Sentir Todo lo que Dios habló Y determinó Para nosotros Por eso su palabra Nos dice No te he dicho Que si creyeras Verás La gloria De Dios Y uno de los problemas Que tenemos nosotros Los cristianos Es que nosotros Queremos Que antes de creerle A Dios Queremos Queremos Que para creerle A Dios El primero nos dé Una evidencia Palpable Que de lo que Él nos está diciendo Se va a cumplir Me hago entender Estamos aquí Nosotros creemos Y le decimos Bueno Señor Tu palabra dice Que tú eres mi pastor Y eres mi proveedor Yo te voy a creer Pero demuéstrame Primero que si Es así para poder creer Y para que esa palabra Se cumpla Donde Él te dice Soy tu pastor Soy tu proveedor Y nada te faltará Primero tengo que creerlo Para poder verlo Y eso es lo que marca La diferencia De nosotros A los que están Afuera en el mundo Si vamos a la palabra Juan 1140 Dice su palabra Jesús le dijo Juan 1140 Y su palabra dice Jesús le dijo Yo sé que esta palabra Muchas veces La hemos dicho La hemos declarado La confesamos Y nos llenamos La boca diciendo Es que el Señor Te dice Es que mira El Padre Te está volviendo A decir Si no crees No vas a ver La gloria de Dios Pero yo por ahí Tengo uno de mis hijos Espirituales Que dicen Que el ojo No ve para adentro Cierto Si o no Bíblicamente La palabra Que dice Quita primero La viga Que tiene tu ojo Para que veas La paja del otro No te he dicho Y lo dijo Jesús No te he dicho Que si crees Que es lo primero Que si crees Verás La gloria de Dios Ahí está Que es lo que hay que hacer Primero Creer Y para poder ver La gloria de Dios Que tengo que hacer Creer Para poder ver Así que vas a decir Conmigo Primero creo Y después veo Y te voy a demostrar Bíblicamente Porque Hay cantidad De citas bíblicas Que nos llevan A esto A creer Para poder ver Tú y yo Queremos ver Sentir Palpar Tocar Tener Y disfrutar Para poder creer Es más Nosotros mismos Entre nosotros mismos Decimos Ay yo no te creo A ver yo veo Si si es verdad A ver yo veo A ver si si es verdad Hasta que yo no vea Que lo hace No creo que si lo hizo Si o no David Dice la palabra Que David era el hombre Que tenía que El corazón Conforme Al corazón De Dios Y podemos ver Bíblicamente Que David Es uno de los ejemplos Más palpables De que David Creía en Dios Aún sin tener Evidencia De que lo que Dios Le estaba diciendo Lo iba a cumplir Sabes ¿Sabes cuál fue La cercanía El enlace Para que David Amara tanto a Dios Y para que Dios Amara tanto a David La fe Porque David Sabía Que se iba a enfrentar A Goliat Y él sabía Sin que hubiera Evidencia Y sin que el padre Le dijera Vaya que le voy a dar La victoria David sabía Que se iba a enfrentar A Goliat A los guerreros A los filisteos Y a todo esto Y sabía Que siempre Iba a tener la victoria Bíblicamente No encuentro Un solo respaldo Bíblico Donde diga Si es que David Fue Porque Jesús Le dijo O porque el padre Le dijo Si tú vas a ir Te doy esto Si tú haces esto Te doy lo otro David creía Ciegamente En el padre David creía Y ese fue La mayor Enlace que hubo En que fuera Esa relación Esa unión Esa comunión Que había Entre David Y había Con Jehová Era un hombre De fe Dios nunca Le demostró Antes de que pasara Lo que iba a pasar Pero David Creía tanto En Dios Que todo lo que Dios le decía Veíaslo Él iba y lo hacía Él no pensaba Él no razonaba Él no decía Será que sí Será que no Será que sí Lo hago Y será que Dios Iba conmigo Y será que Él se iba a cumplir Él no se hacía Esas preguntas Como tú y yo No las hacemos Él simplemente Iba Y obedecía Todo lo que Dios Le decía Y ese fue El secreto De David Para siempre Tener La victoria Porque si hay Donde David Le creía a Dios Por encima De todas las circunstancias Por encima De todo lo que Podía estar pasando Por encima De cualquier situación Y de cualquier adversidad David le creía A Dios Y si tú quieres Va a hacer Pero tú tienes que creerlo Tú tienes que vivir Cada palabra Y cada promesa De lo que Dios está Tú no puedes Primero Esperar A sentirlo A verlo Para creerlo Créelo Y lo vas a sentir Créelo Y lo vas a vivir Créelo Y vas a ver La gloria de Dios Revelada Y manifestada Sobre ti Pero la clave Está En creer La misma palabra De Dios Nos dice Para el que Cree Todo Es posible ¿Quieres que sea posible? Lo que es imposible ¿Cree? Y yo sé hijos Que es una palabra Donde muchos dirán Uy yo me conocía Esa palabra Sí Todos conocíamos Esta palabra Todos hemos declarado Esta palabra Pero la pregunta es ¿Estás obedeciendo A esta palabra? Yo creo que ya muchos De los que están aquí Se están diciendo Y se están preguntando Ah Ya veo ¿Por qué? No he visto La gloria de Dios Revelada en mi vida ¿Quieres ver La gloria de Dios En tu vida? Cree primero Por encima De la circunstancia Por encima De la prueba Por encima Del dolor Por encima De cualquier situación Toma la decisión De creerle a Dios David David nunca dudó De lo que Él lo mandó Hacer Ni siquiera Tuvo En su mente ¿Será que sí? ¿O será que no? Y tanto es así Que tú en el Salmo 27 Encuentras Y vamos a ir al Salmo 27 Al versículo 13 En el Salmo 27 Encuentras Todo un cántico Todo un Salmo Donde David dice Hubiera Yo desmayado Si no creyese Ahí está la clave Que veré La bondad de Jehová En la tierra De los vivientes Él hubiera desmayado Si primero No hubiera creído Que iba a ver La bondad de Dios Él primero creyó David estaba en problemas Es más Tú puedes leer Todo el Salmo completo Es más En el Salmo comienza Jehová es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? Y todo el Salmo 27 Es tremendo Porque nos lleva A todo eso Tiene 14 versículos Y nos lleva A todo eso Donde qué A creer primero Para poder ver David primero creyó Que si él no hubiera creído En la bondad En que Dios Iba a tener bondad Y misericordia de él Él hubiera desmayado ¿Por qué no desmayó David? Porque primero creyó Sin ver Creyó que Jehová Lo iba a bendecir Creyó que Jehová Lo iba a guardar Lo iba a proteger Lo iba a socorrer Lo iba a bendecir Y lo iba a levantar Y creyó Antes de que Antes de que pasara Él pudo ver La manifestación De la gloria De Dios Y pudo ver La bondad De Dios Porque primero Creyó Y ese es el problema Que tú y yo Tenemos como hijos De Dios Le creemos a Dios Cuando nos conviene Creemos en Dios Más no le creemos Siempre A Dios ¿Será que Dios Si lo hace? Ay es que Él me dijo Que donde quiera Que yo vaya Él va delante de mí ¿Será que así va? No te he dicho Que si crees Ver la gloria De Dios Necesitas un recurso Necesitas una provisión Una restauración Quieres ver La gloria De Dios Quieres ser levantado Empoderado Lleno de su poder Y de su gloria Cree Su palabra dice Todo lo que pidas En el Ay es que aquí está La otra Todo lo que le pidas ¿A quién? Al Padre En el nombre de Jesús En oración ¿Y qué? Creyendo ¿Qué dice? No recibiréis Ya sabes ¿Por qué no recibimos? Lo que el Padre No Hay promesas Y hay grandes promesas De parte de Dios Para nosotros Hijos Están tremendo ¿Y sabes algo? Mira Tú y yo creemos Y muchos cristianos Creen Que Dios nos habla Por medio de profetas ¿Cierto? Entonces creemos Y miren el error Tan grande Que hay en nosotros Creemos Que viene el profeta De parte de Dios Y el profeta De parte de Dios Viene y te dice El Señor te va a levantar Y te lo reconfirma Bíblicamente El Padre te dice Por medio de un profeta Te dice No tengas temor Alégrate Y gózate En lo que estás viviendo Porque Él va a hacer Grandes cosas Y nos gozamos Y decimos Uy me habló el profeta De parte de Dios Y es bíblico Y ahí está Pero es que Dios Es más profeta Que todos los profetas Sabes hijos Cantidad de hombres Y mujeres De Dios Que reciben promesas Profecía Y se mueren Y se mueren Y se van a morir Sin que se cumplan Esas promesas Y esas profecías ¿Sabes por qué? Porque ese hombre Y esa mujer Que recibió La profecía Y la promesa De parte de Dios Se quedó Esperando A que Dios Haga todo Por ellos Tú tienes que moverte En fe Miren lo que dice Esa palabra Tierra No temas No temas Alégrate Y gózate Porque Jehová Hará grandes cosas ¿Qué es lo primero? Renunciar al temor Alegrarme Gozarme Y deleitarme Y ahí vendrá Las grandes cosas Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Dale ese aplauso A Jesús Amén Estamos comprendiendo Iglesia Te estoy demostrando Bíblicamente Porque no vemos El cumplimiento De las promesas De Dios En nosotros Hombres y mujeres De Dios Que ya han muerto Donde no se cumplen Las promesas ¿Y cuántos más Van a morir Sin que se cumpla Su palabra Su promesa Sobre ellos Porque simplemente Fueron a hacer Su voluntad Y nos sometieron A la voluntad De Dios La palabra Nos lleva Y las promesas De Dios Son todas Condicionadas ¿Te lo demostré? Tierra No temas Alégrate Y gózate Porque Él Hará grandes cosas Hay una condición Para que Él Haga grandes cosas Alégrate Y gózate Y cuando tú te alegras Cuando tú te gozas Y cuando el temor Lo sacas de tu vida Es porque crees Que Él Va a hacer Grandes cosas En ti En resumen ¿Cuál es? Creer Creer Si yo pregunto ¿Cuántos tienen fe? Todos levantan la mano Y nos fascina Declarar la cita Bíblica Cuando dice Que si tuviéramos fe ¿Cómo? ¿Del tamaño de qué? Le podríamos decir A ese monte Quítate Si tú creyeras En esa promesa En esa palabra Tú te levantarías Y le dirías Al diablo Diablo cochino Te vas de mi vida Ahora en el nombre De Jesús Me sueltas Ahora en el nombre De Jesucristo Sabemos Biblia Yo sé que muchos De los que están aquí Leen la palabra De Dios Pero hay que ver Que realmente No creemos En su palabra Pon en segundo plano El ver Y pon en primer lugar El creer Es creer Para ver Es creer Que cuando tú crees Vas a ver La bondad de Dios Que cuando tú crees Vas a ver milagros Cuando tú crees Vas a ver sanidades Cuando tú crees Vas a ver la restauración Cuando tú crees Vas a ver La gloria de Dios Cuando tú crees Vas a ser levantado Cuando tú crees Desciende la gloria De Dios Cuando tú crees Es donde vas a ver Dile al que está A tu lado Es cuando tú crees Es cuando tú Creas Muchos de los cristianos Dicen yo tengo fe Y yo creo en Dios Pero si David No hubiera dicho Hubiese yo Desmayado Si no hubiera creído Que vería La bondad De Jehová Cuántos se levantan Cada mañana Diciendo Yo creo Que veré La bondad De Dios Yo creo Es que miren hijos Como somos Irracionales Y decimos Decimos Y declaramos La sangre de Cristo Tiene poder Amén Cierto Todos lo decimos Y declaramos Hay un vallado De ángeles Sobre nosotros Y el Padre Va delante de nosotros Y nos guarda Y declaramos Y declaramos Palabra Y salimos con miedo Salimos con temor Te vas a un control médico Y te mandan Unos exámenes De laboratorio Y te da miedo Porque ahí Quieres salir Ay mi mamadera Será que hay cáncer Será que Dígame Cuántas mujeres Les da susto Y les hacen una mamografía Si o no Y son pegadas Del techo Ay esa mamografía Será que sale buena Y también A los hombres Hay A cuantos hombres Les da miedo Hacen el examen De próstata Y sabe que dicen Que porque es que El examen Es muy maluco Será por maluco O porque te da susto Que te haga un resultado Que no es Hijos Vemos Y nos gozamos Y mire Es que mire Decimos Señor Yo creo Que ese examen Va a salir perfecto Yo creo que tú Vas delante De mí Mire como somos Señor Yo creo que tú Vas delante de mí Que tú abres camino Delante de mí Y que el ángel De Jehová Va delante de mí Abriendo camino Para introducirme En el lugar Que tú preparaste Para mí Y lo declaramos En la casa Antes de salir Cuando abrimos la puerta Somos mirando Porque son las cuatro De la mañana A las cinco Y tenemos que madrugar Y vamos caminando Por ahí solos Y sentimos como Hay que ir a detrás Hay que me encontrará Alguien para no irme Tan solo Si el ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende ¿Cuál es tu temor? Allí está la otra Mire, mire Y es creer Para ver La palabra de Dios Dice el ángel de Jehová ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo Y la palabra dice El ángel de Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende La promesa está Que el ángel de Jehová Va a acampar ¿Sobre quién? Sobre los que tengan temor Sobre los que guardan Su palabra Sus mandamientos Andan alineados Con su propósito Y los defiende ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? David creía en todo Lo que Dios Le hablaba Y la fe Que David tenía Iba mucho más allá De que De que podía ver Todo lo que Dios Le había prometido O le había hablado Que lo iba a hacer David era un guerrero De Dios David tenía el corazón Conforme al corazón De Dios David le creía A Dios Por encima De todo Y hoy quiero decirte En el nombre de Cristo Jesús Créele a Dios Por encima Del diagnóstico médico Créele a Dios Por encima Del sistema Créele a Dios Por encima Del gobierno Créele a Dios Por encima De las tinieblas Y de la oscuridad La palabra El Padre Nos dio una palabra Rema ahora En diciembre Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Es aquí Que tinieblas Cubrirán la tierra Más sobre ti Será vista Amanecerá Jehová Y será vista Su gloria Y cuántos dirían Que gloria Vamos a ver Si todo como está De caro Ya los que comprábamos En diciembre Ya no lo podemos Comprar ahora ¿Qué te está diciendo? Levántate A resplandecer En la gloria De Dios Cree que hay La gloria De Dios Cree que así Hay tinieblas Y oscuridad Sobre ti Será vista La gloria De Dios ¿Cuál es tu temor? Por ahí Muchas veces Dicen Que lo que hacemos Con la mano La bañamos Con el codo ¿Cierto? Pero su palabra Dice y suena Como regaño No te he dicho Que si creyeres Verás la gloria De Dios ¿Quieres ver La gloria De Dios? Créele 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 El Padre No tienes Una provisión Para ir a Mercar Padre Yo creo En ti Soy tu hijo Tú no me vas a dejar Aguantando hambre Señor Y tú me prometiste Que en mi casa Vienes y riquezas Hay A mí no me interesa Él como lo va a hacer ¿Qué me tiene que Interesar a mí? Obedecer Su palabra Andar en su camino En su voluntad En sus leyes En sus estatutos Y él hace Y él hace el resto Ya ¿A qué le temes? Se cerró una puerta Padre Tu palabra dice Que las puertas Que tú abres Nadie las cierra Las que tú cierras Nadie los abre Y sé que tú vas Delante de mí Abriendo puertas Dime para dónde entro Dime qué hago Pero es que hijos Oramos Y yo sé que muchas veces Hemos orado Y cogemos la palabra Para orar Pero no creemos Lo que estamos orando Le decimos Señor Si es tu voluntad Que se haga Si bíblicamente dice Que es su voluntad Es su voluntad Y se va a cumplir ¿Por qué dudas De lo que el Padre Quiere hacer contigo? Señor ¿Será que tú Restauras mi hogar? Señor ¿Será que mis hijos Nacieron para servirte? ¿Será que mis hijos O sea tu palabra Dice que mi casa Y yo serviremos A Jehová ¿Será que sí? Haz que mi hijo Comete perdón Es que mantiene allí No, pues no Eso es imposible Cree Y vas a ver A tus hijos Postrados Humillados A los pies de Cristo Jesús Y sirviéndole a Jesús Cree Cree Para ver ¿Quieres ver el resultado? ¿Quieres ver el resultado De tu oración? ¿Cuántas horas? Ay yo veo ¿Cuántas horas levantan En la madrugada a orar? ¿Cuántas sacrifican Esa carne Y se levantan En la madrugada a orar? Y los que no Ojalá comiencen a hacerlo Pero no dos minutos Hijos Piensa En lo que es mejor Para ti Puede que para muchos Lo mejor sea dormir Puede que para otros Lo mejor sea Comer un plato preferido Puede que para otros Lo mejor sea Compartir con su pareja Que se yo Piensa En lo que ha sido mejor Para ti Sobre esta tierra Y lo que ya lo tienes claro Compara eso Y te reto En el nombre De Cristo Jesús A que saques Un tiempo De calidad Y de cantidad En la presencia Del Espíritu Santo De Dios Y yo te aseguro Que por muy bueno Que sea Lo que tú disfrutas Aquí en la tierra Sea tu comida Tu sueño Lo que sea Estar en la presencia De Dios En el fuego Y en el avivamiento Del Espíritu Santo De Dios Está por encima De todo Lo bueno Rico Delicioso Sabroso Como tú lo quieras llamar Sobre esta tierra Tú te puedes comer Un plato de comida Lo puedes disfrutar Te pudo caer pesado Al momentico Fuiste al baño Y paré de contar Tú puedes dormir Todo un día Descansaste Disfrutaste Al rato Estás otra vez cansado Pero vaya Pase un rato En la presencia Del Espíritu Santo De Dios Humíllate Póstrate Ruegale Suplícale Llórale Gímele Cómo te levantas De ahí Cómo te llena Cómo te restaura Cómo te bendice Míralo Amén David Simplemente creyó En lo que Dios Dijo Que iba A hacer Y tanto Era así Que él decía Si yo no creyera En la bondad De mi padre Yo hubiera Desmayado Es más Hijo Vamos a ser Realistas Si tú y yo No creyéramos En la misericordia De Dios Y que todos los días Se renueva Para nosotros Ya no estaríamos aquí Si tú y yo No creyéramos Que cada que le pedimos Perdón al padre Donde su palabra Dice que un corazón Constituye humillado Él no lo desprecia Ni lo desecha Si no creyéramos eso No le pediríamos Niquiera perdón a Dios Porque la palabra de Dios Que dice Sin santidad Nadie Verá Al Señor David ponía El ver En segundo plano Y el primer plano Podía que Ponía que El creer El creer En que en Cristo Jesús Tenemos su bondad En que en Cristo Jesús Tenemos salvación En que en Cristo Jesús Creemos que hay milagros Que hay restauración Que hay gloria Que hay poder Que hay sanidad Que hay restauración Que hay un levantar Y que hay un nuevo comenzar Amén Y como te decía Puedes tomar Todo el Salmo 27 Y encontrar mucho más Donde vas a ver Donde David primero Creyó Para poder ver Primero Creyó Por eso la palabra dice No te he dicho O sea Tú te imaginas Que el padre Te bravee Y te diga Si a uno Muchas veces A uno muchas veces Le dicen Ya no le dije pues A mí me han dicho Hace dos minutos Le dije Todos los días Tengo que Si o no Porque los hijos Contestan así No Todavía como que no Ajá Espere Espere tantico O no papás Si o no papás Ay mamá Yo ya le dije Amá Todas las semanas Me pregunta lo mismo Y no Ah Si o no Mira y está dormilita Ya perdón angelita Pero O no Ahora que el padre Venga y le diga A uno No te he dicho Que si crees Vas a ver mi gloria No suena regaño Para los que dicen Que Dios es amor Para los que se quedan Solamente con que Dios es amor Si Dios es amor Y es tan grande Su amor Que por su amor Estamos aquí hoy Pero también es fuego Consumidor Y la palabra de Dios Dice Horrenda cosa Es caer En manos Del Dios vivo O si no vaya Deuteronomio 28 Del 15 al 68 Que pasa cuando tu no obedeces A Dios Ahí te dejo La respuesta Dios quiere bendecirte Yo declaro en el nombre De Cristo Jesús Que tu en esta noche Te vas a levantar A creer En su palabra En sus leyes En sus mandamientos En sus estatutos Yo profetizo Yo profetizo Hoy en el nombre De Cristo Jesús Que tu hoy Te vas a levantar A creer Para poderte levantar A vivir En esa manifestación De la gloria De Dios Hoy declaro Que todo plan Del enemigo Que quiere traer Debilidad A tu fe Que quiere traer Esa ceguera espiritual Que quiere traer Esa incredulidad Sobre ti Ahora se derrumba En el nombre De Cristo Jesús Y declaro Que a partir De este momento Tu iglesia Se levanta Para llevar Tu mente cautiva A la obediencia De Cristo Para creer En cada palabra En cada promesa En todo Que Dios habló Determinó Para cada uno De nosotros En el nombre De Jesús Donde nos levantamos Creyendo En su bondad En su misericordia En su amor Y en su fidelidad Y nos levantaremos Para vivir La gloria de Dios Revelada Y manifestada Sobre cada una De nuestras áreas En el nombre De Cristo Jesús Y si tú lo crees Le das ese fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Cree y luego ves Cree y verás La gloria de Dios En el mundo Donde tú y yo vivimos Tenemos a Satanás Del lado también De nosotros Cierto Y el plan de Satanás Es que tú y yo Solamente creamos Por lo que vemos Por lo que sentimos Y por lo que palpamos El plan de Satanás Es que tú y yo Seamos tan materialistas Que solamente Veamos Lo que queremos ver Creamos En lo que nos conviene A nosotros Y eso es lo que El diablo quiere Con nosotros El diablo quiere Sacarnos de ese Propósito de Dios Porque el diablo Sabe que cuando tú y yo Le creemos a Dios Vamos a ver La gloria de Dios Es ahí donde Dios Va a obrar A favor de nosotros Hijos Tú y yo Nos esforzamos Mejor dicho Antes de decírtelo La decisión Está en cada uno De nosotros La decisión Está en ti Y en mí En creer Para ver La gloria de Dios Para Dios Nada es imposible No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Para el que cree Todo es posible Y estas señales Seguirán a los que ¿Qué? A los que creen Y creer Es tener fe Poner nuestra mirada En Jesús En el autor Y consumador De la fe Creer Es saber Que Dios Está obrando A favor De nosotros Creer Que Dios Es más grande Que la dificultad Que la diversidad Que el problema Que la prueba Que el tormento Que la escasez Que la miseria Que la esterilidad Creer que Dios Hace posible Que esa esterilidad Se vuelva fructífera Que esa escasez Se convierta En abundancia Creer que esa enfermedad Se haces seca Y eres sano En el nombre De Jesús La palabra De Dios Te dice Que por su llaga Hemos sido sanados Y curados Pero tú y yo Tenemos que creer Que por la llaga De Cristo Jesús Somos sanados Y somos curados Tú y yo Tenemos que creer Que Él es el que va Delante de nosotros Hay una gran promesa Donde nos dice Génesis 12 Donde nos dice Y haré de ti Una nación grande Te bendeciré Y serás de bendición Pero tú y yo Tenemos que creerlo Atesorarlos A adueñarlos Y decir Yo creo Que tú me harás Una nación grande Pero tengo que hacer Obras Para que se pueda cumplir Levántate A creerle La palabra de Dios Es fiel Es verdadera Hijos Mire como somos Nos esforzamos Por tener una buena casa Nos esforzamos Por tener un carro Nos esforzamos Por tener un buen trabajo Nos esforzamos Por tener una buena pareja Por tener unos buenos hijos Por tener una buena ropa Nos esforzamos Porque queremos subir Los que quieren subir de peso Nos esforzamos En bajar de peso Nos esforzamos En tener En conseguir En buscar Nos esforzamos Nos esforzamos Por todo lo que queremos conseguir Sobre esta tierra Pero muy pocas veces Muchos cristianos Y aún los cristianos Se levantan cada día Y se esfuerzan Y se esfuerzan En ir a trabajar Para llevar Para llevar el sustento económico Pero no nos esforzamos Pero no nos esforzamos Pero no nos esforzamos En tener una relación Con Dios Yo te pregunto Si tú tienes Alguien cercano A ti Sea tus hijos Tu pareja Tu jefe Tu familia Y tú sientes Que esa persona Que tú tanto amas Que tú le has entregado Lo mejor No cree en ti Tú como te sentirías Sea esa persona Que tú tanto amas Y le has dedicado Tanto Y le entregas Lo mejor de ti Y la palabra de Dios Dice Que si aún nosotros Siendo malos Sabemos dar Buenas dádivas A nuestros hijos Fallamos Nos equivocamos Y pecamos ¿Cómo te sentirías Que esa persona A la que tú Le has entregado Todo No cree en ti Y eso mismo pasa Con nuestro Padre Nosotros le fallamos A Dios Cuando no creemos En Él Le fallamos A Dios Cuando creemos Que Él existe Pero cuando No creemos En su palabra Ni creemos En su promesa Ni en todo lo que Él nos ha dicho La fe Algo tan pequeño Como dice La palabra Si tuviéramos fe Del tamaño De un grano De mostaza Pero la fe Nos abre los ojos Para tener una relación Con Dios La fe La fe nos abre los ojos Para poder ver Todo lo que Con el pecado Podemos dejar de ver Porque el pecado Ha cegado Nuestros ojos La fe Nos lleva a creer Que Dios Es soberano Y que tiene Grandes cosas Para nosotros La fe Nos lleva a creer Que todo lo que Ha sido imposible Para nosotros Es posible En Dios La fe La fe Nos lleva A poder ser Restaurados A poder ser Bendecidos A poder ser Levantados Y a poder ser Instrumento En las manos De Dios Para ser De gran bendición Pero para que Haya fe No solamente Creer en Dios Es creerle A Dios Y para poder Ver Todo lo que Dios Tiene para nosotros Necesitamos Creerle Primero Para poder ver Lastimosamente Nos dejamos Muchas veces Afectar Por todo lo que Hay a nuestro Alrededor Otro gran ejemplo Que podemos encontrar Y no voy a Profundizar mucho Abraham Dice la palabra Y nos enseña Que Abraham Es el padre De que De la fe Es más Podemos ver En la palabra Infinidades De citas Bíblicas Donde nos llevan A eso A la fe Abraham Tenía Diferentes Situaciones Situaciones Complicaciones Problemas Y situaciones Tenía que ir A crucificar A su hijo ¿Se acuerdan? Y por fe Lo iba a hacer Pero ¿sabe Que iba a hacer Abraham? Abraham Sabía Que iba a dar Ese paso De obediencia Y sabía Que si su hijo Moría El padre Lo iba A resucitar Porque era Una promesa De parte De Dios Su hijo Pero tú Y yo Primero Tenemos que Ir a ver Lo que Dios Tiene para Nosotros Señor Dame una Evidencia De que tú Si vas Conmigo Señor Confírmame Y reconfírmame Que tú Lo vas a hacer Como te lo Dije Cree En Él Y creemos Que le fallamos A Dios Porque hay Mentira Porque hay Maquinación De pecado Porque hay Adulterio Porque hay Fornicación Porque hay Que se yo Todo lo que Queremos Mencionar De pecado Pero una De las formas Que le fallamos A Dios Es cuando No creemos En Él Y esa es La invitación De parte Del Rey Dile a alguien Que esté ahí Contigo Créele a Dios Hijos Hay circunstancias En la vida De nosotros Que nos Que nos Llevan A debilitar Nuestra Fe Dile El que Está A tu Lado No te Dejes Debilitar Por las Circunstancias Que Que contradicen Lo que Lo que Tú Lo que tú Crees Mire Hijos Si el Padre Te prometió A ti Una casa Si el Padre Te prometió Un carro Si el Padre Te prometió Lo que te Haya Prometido Dios Dios No te Lo prometió Pensando En tus Recursos Dios No te Va a dar A ti Una casa Pensando En los Recursos Tuyos Dios No te Va a dar A ti Un carro Pensando En tus Recursos Recibimos La promesa De que Dios Me va a dar Una casa Y creemos Que Dios Me va a dar Una casa Y va Así Dice Me voy A poner A trabajar Y voy A trabajar Y voy A ahorrar Y pasa Y acontece Que en ese Creerte Que Dios Te va a dar Una casa Te quedas Sin empleo Y sabes Que dices Hasta aquí Me llegó La casa Le crees A Dios O le crees Al hombre Muchas veces Creemos Que porque Dios Lo habló Porque Dios Lo dijo Lo va a cumplir Si Su palabra Dice que Él no es Hombre para Mentir Ni es Hijo de Hombre Para arrepentirse Pero van A venir Pruebas Vamos a Recibir La promesa Y vamos a Recibir La palabra De Dios Y La va A cumplir Pero van A venir Pruebas Hijos Su palabra Dice En el mundo Tendréis Aflicciones Pero confiar Y que es Confiar Creer Van a haber Dificultades Van a haber Aflicciones Pero confiar Que yo he vencido Del mundo Tienes problemas Tienes Tienes Escasez Tienes Enfermedad Tienes Dolor Confía Crea En Dios Dios está Por encima De tu dolor De la enfermedad De la escasez Del problema Del desierto Dios está Por encima De cualquier Situación Y te va A dar La victoria Solamente Cré Y dile Señor Yo tomo La decisión De creer En ti Yo te invito En el nombre De Cristo Jesús A que le creas A Dios Por encima De las circunstancias Ya no más A simplemente Tomar una palabra A tomar una promesa Leerla Y decir Yo sé Que Dios La va a hacer Medita En su palabra Medita En esa promesa Medita En lo que Tienes que hacer Cré Le a Dios Y cree Que Dios Es más fuerte Que cualquier Situación Porque la fe Es lo que Te va a conectar A ti Con todo Lo que Dios Te ha dicho Que va a hacer Si tuviéramos Fe No permitas Que las circunstancias Te saquen Del propósito De Dios Obedece A Dios Cré Le a Dios Y verás La gloria De Dios En Hebreos 11 Encuentras Tu cantidad De ejemplos Solo en ese Capítulo Hay una cantidad De ejemplos De por fe Todo Lo que ellos Lograron Léetelo ahora Y hoy por fe En el nombre De Cristo Jesús Vamos a declarar Sanidad Vamos a declarar Libertad Y vamos a declarar Rompimiento De cadenas Y si tu Por fe Lo vas a creer Te vas a poner Sobre tus pies Vas a dejar Todo lo que tienes En tus manos Lo vas a dejar A un lado Vas a levantar Tus manos Vas a cerrar Tus ojos La palabra La palabra De Dios Nos lleva Y quiero que Escuches Creyendo Quiero que Escuches Lo que Dios Quiere decirte Lo vas a escuchar Creyendo Porque Él quiere Traer Sanidad Y quiere Traer Libertad Para ti Cuando a Jesús Lo clavaron En la cruz Y quiero que Vayas A ese Suceso A ese Momento Fue clavado El acta Que decía Que tú Y yo No merecíamos Entrar al cielo Cierra tus ojos Para que no Te distraigas Cuando Él fue Clavado En esa Cruz Toda Esa Acta De decretos Que había Contrario A nosotros Fue Desecha En el Nombre De Jesús Ese Acta Decía Que tú Y yo No merecíamos Entrar al cielo Cuando Él fue Crucificado En esa Cruz Llegó Un mensaje Al reino De los cielos Llegó Un mensaje Al infierno Y llegó Al mensaje A la tierra Donde Jesús Estaba Diciendo En ese Acto Donde Decía Yo redimo A la Humanidad De todo Lo que Es contrario A ellos Que Él los Redimía De todo Argumento Que el Diablo Usaba Para Traer Destrucción A nosotros A nuestra Familia Donde Él Anulaba Toda Toda Legalidad Y quiero que Me escuches Iglesia Cuando Jesucristo Fue Crucificado Ahí se Anuló Toda Legalidad Que Satanás Tenía En contra De Nosotros Para Traer Tormento Jesucristo Jesucristo Pagó Por Nuestros Pecados Jesucristo Derramó Su Sangre Por Nosotros Y Esto Nos Dice Que Ya Satanás No Tiene Legalidad Para Traer Enfermedad Sobre Ti Ya Satanás No Tiene Legalidad Para Meterte En Tus Huesos No Tiene Legalidad Satanás Para Meterse En Tu Casa Hoy Te Digo En El Nombre De Jesús Que Satanás Está Como Ilegal En Tu Casa Que La Enfermedad Es Ilegal En Tu Cuerpo Que El Cáncer Es Ilegal En Tu Cuerpo La Depresión La Ansiedad El Estrés Está Como Ilegal En Tu Casa En Tu Cuerpo Y Que Hoy Te Debes Aferrar Al Cristo Jesús Donde Hoy Le Dices Y Quiero Que Abras Tu Boca Para Que Lo Haces Y Lo Eches Fuera En El Nombre De Jesús Todo Lo Que Estamos Haciendo Lo Hacemos Es Por Fe Donde Tú Hoy Le Dices Al Cáncer Sal De Mí En El Nombre De Jesús Dile A Esa Enfermedad Dile A Ese Dolor Dile A Esa Situación Dile Al Diablo Y A Sus Demonios Sal De Mí Ahora En El Nombre De Jesús Dile Al Diablo Suéltame Ahora En El Nombre De Jesús Pero Hazlo Con Fe Hazlo Con Poder Hazlo Con Autoridad Hazlo Con Autoridad En El Nombre De Jesús Dile Satanás Me Sueltas Ahora Satanás No Tienes Poder Ni Tienes Autoridad En Mi Vida No Tienes Poder Ni Tienes Autoridad En Mi Casa Estás Como Ilegal En Mi Casa Y Ahora Te Hecho Fuera En El Nombre De Jesús Jesucristo Ha Pagado Un Precio De Sangre Por Ti Jesucristo Anuló Todo Decreto Y Todo Derecho Que Satanás Tenía En Contra De Nosotros Satanás Es Ilegal Dile Satanás Eres Ilegal En Mi Cuerpo Eres Ilegal En Mi Casa Abre Tu Boca Iglesia Y De Cláralo Eso En La Mente Satanás No Te Va Obedecer Dale La Orden Ahora En El Nombre De Jesús Dile Satanás Tú Eres Ilegal En La Vida De Mi Hijo En La Vida De Mi Familia En Mi Esposo Dale La Orden Ahora Jesucristo Vino Para Deshacer Las Obras Del Diablo Y Jesucristo Está Aquí En Esta Noche Para Deshacer Toda Obra Del Diablo Donde Declaramos Ahora Que Todo Ciego Comienza A Ver Que Los Enfermos Comienzan A Ser Sanados Los Muertos Son Resucitados Porque El Reino De Los Cielos Ha Llegado Ahora En El Nombre De Jesús Vamos Iglesia Continúa Orando Ahora Continúa En Oración Ahora En El Nombre De Jesús Padre Tumores 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 Vas Orar Vas A Declarar Y Le Vas A Dar La Orden Ahora Y Le Vas A Decir Hoy Todo Tumor Será Arrancado Todo Pulmón Que Ha Sido Dañado Ahora Es Sanado En El Nombre De Jesús Padre Ahora Declaro Milagros Creativos Sobre Cada Cuerpo Sobre Cada Uno De Tus Hijos En El Nombre De Cristo Jesús Declaro Milagros Creativos Sobre Páncreas Sobre Hígado Sobre Colon Ahora Toda Sangre Que Este Contaminada Toda Leucemia Ahora Es Limpiada En El Nombre De Cristo Jesús Y Declaro Que Comienza A Fluir Sangre Nueva Sangre Limpia Sangre Pura Ahora En El Nombre De Jesús Recuerda Iglesia Que Esto Es Por Fe Y Hay Que Creer Para Poderlo Ver Ya Satanás No Tiene Nada Que Ver Contigo Todo Decreto Que A ti Te Acusaba Ha Sido Anulado En El Nombre De Jesús Y Por En Todo Pecado Es Anulado Ahora En El Nombre De Jesús Y Todo Lo Que Produce El Pecado Ahora Está Anulado En El Nombre De Jesucristo Dale La Orden Ahora Hay Personas Que Sufren De Ansiedad De Depresión De Estrés Donde Ya No Pueden Dormir No Pueden Conciliar El Sueño Y Ahora En El Nombre De Cristo Jesús Le Vas A Dar La Orden A Que Ese Espíritu De Depresión De Ansiedad Enfermedad Amargura Toda Influencia Satánica Se Anula Ahora Ahora En El Nombre De Cristo Jesús Declaralo Ahora En El Nombre De Jesús Toda Enfermedad Y Toda Obra Del Diablo Que Haya Venido Sobre Ti Todo Lo Que El Diablo Haya Traído Sobre Ti Recuerda Que Está Como Ilegal En Tu Cuerpo Está Como Ilegal En Tu Casa Jesucristo Está Aquí Hoy Para Traer Libertad Para Traer Sanidad Para Romper Cadenas Para Romper Ataduras Jesucristo Anuló Todo Poder Que El Diablo Tenía En Contra Tuya En Contra De Tu Casa Y Jesucristo Te Dice Que Pone A Satanás Bajo Tus Pies En El Nombre De Cristo Jesús La Palabra De Dios Dice Y Estas Señales Seguirán A Los Que Creen Hombre Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas Lenguas Tomarán En Las Manos Serpientes Y Si Bebieren Cosa Mortífera No Les Hará Daño Sobre Los Enfermos Pondrán Sus Manos Y Ellos Sanarán Vas A Levantar Tus Manos Porque Si Tú Crees Hoy Recibes Poder Y Recibes Autoridad Para Echar Fuera Demonios Para Poner Manos Sobre Los Enfermos Hoy Recibes Poder Y Autoridad Y Los Demonios Tienen Que Huir En El Nombre De Cristo Jesús Vas A Levantarte En Ese Poder Y En Esa Autoridad Y Le Vas A Decir Te Vas A Enfrentar Al Diablo Y Le Vas A Decir Con Poder Y Con Autoridad Satanás Ya Nada Tienes Que Ver Conmigo Dile Satanás Ya Nada Tienes Que Ver Con Mi Casa Ya Nada Tienes Que Ver Con Mis Hijos La Satanás Eres Ilegal En Mi Casa Eres Como Ilegal En Mi Familia Estas Como Ilegal En Mis Finanzas Estas Como Ilegal En Mi Ministerio Y Ahora En El Poder Del Espíritu Santo De Dios Hecho Fuera Todo Espíritu Inmundo Todo Espíritu Maligno Todo Espíritu De Enfermedad Y Le Das La Orden Que Te Suelte Ahora En El Nombre De Enfermedad Sal Fuera Ahora En El Nombre De Jesús Sigue Declarando Iglesia Ahora No te Desconectes Porque Si tú Crees Verás Esa Gloria De Y Manifestada Sobre Ti Padre Ahora En El Nombre De Cristo Jesús En El Nombre De Jesús De Nazaret Anto Reprendo Cancelo Anulo Desautorizo Desligo Toda Depresión Todo Espíritu De Suicidio Todo Espíritu De Muerte Todo Espíritu Inmundo Que Haya Sobre Tu Iglesia Ahora Le Doy La Orden De Que Sale Fuera Ahora En El Nombre De Jesús Dile Satanás Ya No Tienes Poder No Tienes Autoridad Suelta Esos Duesos Suelta Ese Corazón Toda Hechicería Toda Brujería Todo Santerismo Toda Influencia Demoníaca Ahora Decláralo Lo Hecho Fuera Ahora En El Nombre De Jesús Dale La Orden Ahora A Que Toda Deidad La Echas Fuera En El Nombre De Jesucristo Toda Deidad Toda Potestad Todo Gobernante Toda Huestra Espiritual Todo Demonio Todo Ángel Caído Échalo Fuera Ahora En El Nombre De Jesús Todo Principado Se Va Ahora En El Nombre De Cristo Jesús Padre Sé Que Tú Estás Aquí En Medio De Nosotros Tu Palabra Dice Que Donde Tú Estás Las Tinieblas Tienen Que Ser Esparcidos Los Demonios Tienen Que Huir En El Nombre De Jesús Hoy Declaro Padre En El Nombre De Cristo Jesús Que Tú Has Traído Libertad Que Tú Has Traído Sanidad Que Tú Has Traído Rompimiento De Cadenas Y De Ataduras Sobre Nosotros Y Hoy Te Levan